Nicolás Rodríguez con la pelota dominada, medio campo de Peñarol, vos concentro, arroja abajo para Lizari, toca de primera para de los Santos, toca para Lizari juntamente con el 19, tocando al medio, viene el tanto gol, 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 defensor, gran jugada de abalde, toca de pelota Balboa, y Balboa que toca sutilmente la pelota, recogida en el área grande y descrestando defensor, estaba jugando buen partido, sólido como decía, abre la cuenta defensor, 11 minutos, el primer tiempo, defensor 1, Peñarol 0, un golazo convertido por Balboa. Qué buena combinación ofensiva, qué bien que cuidaron la pelota, y el pase entre líneas en el corazón del área, donde más le duele a Peñarol entre los dos zagueros, Balboa de puntina abre la cuenta, era mejor defensor. Jueguele todo al once, el once Balboa, vertical, donde está Menose para marcar, jugó rápido defensor, abre la cuenta, gana 1 a 0. Qué es man es, qué es man. Corner que va a tomarse en la punta izquierda, va al corner, abierto, entró en varios, sacó la pelota, Balboa, viene a buscarla para Peñarol, solitariamente Cristóforo, llevó Cristóforo, pide a ver a Hernández, centro largo, entra en varios, tomando, gol, 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 de Peñarol. Entró para tomar la pelota a eso, y la tocó creo que con el pecho, no sé con qué le pegó, entró en diagonal, colocando la pelota desde el poste derecho del arquero, hacia el poste izquierdo del arquero. La pelota entró rara, pero entró y decreta Peñarol, un justificado empate, porque estaba buscándolo, cuando transcurren 42 minutos, empató a eso, que es el goleador de Peñarol. Empata uno a uno, está en uno a uno, abrió el escorba, el Boa, acaba de empatar a eso en Peñarol. En un gol raro, porque no se sabe con qué parte del cuerpo definió a eso. La pelota pegó en el ángulo, y entró en el otro palo, y todos los defensores quedaron mirando, porque fue rarísima la definición. Un entrevero en el área para el empate de Peñarol, la revisa el VAR. Peñarol encuentra el gol de Carambola, porque fue una Carambola, Arezzo estuvo allí, se coló en un palo y se fue al otro, empata Peñarol. Sacó la defensa de Peñarol para Carlos Sánchez, ojo con esto, llevó la pelota a Carlos Sánchez, atención con esto. Va el pase tocado para Sebastián Rodríguez, mete la pelota por derecho a Benchenko. Golpe de taco para Carlos Sánchez, la pide Arezzo. Avanza con la pelota Sánchez, vino para eso. Entró como puntero derecho, enganchó, gran jugado, entró de Rambullé. Tiro de izquierda, ¡ay, gol! El de Peñarol, el de Peñarol, Arezzo. Hizo todo por la derecha, bailoteó sobre la derecha, vino sobre la izquierda. Y como un verdadero goleador, hasta con la suerte del goleador, remató al arco, se levanta en las manos, da guardameta a Nicolás Rossi. Y a los 27 minutos, Arezzo, goleador infalible, goleador tremendo. Acaba de cretar el segundo en Peñarol y el segundo, su cociencia, Peñarol 2, defensor Sporting 1. Arezzo, el goleador de la noche. Cuando está derecho, está derecho. Y cuando el goleador tiene suerte, no hay con qué darle. Arezzo y la complicidad de Rossi, los palos juegan a su favor. Está derecho el goleador, patea al arco y la pelota entra como sea. Arezzo da vuelta el partido. Cuando está derecho, dice Ernesto. La macó para la derecha, para la izquierda, remató de zurda y la metió al lado del palo. Se lo come Rossi el gol. Piedra, pelota, Rocha, vino Lau, vuelve a la pelota al medio para Cambón. Hay una pelota que rebotó una mano, rebote, la toma Cardoso. Rebotó una mano. Rebotó una mano, si rebotó una mano es penal. Atención, vamos a ver qué dice el árbitro del partido, indicación de Leimann. Defensor no se dio por vencido. Ahora está escuchando lo que dice el VAR. Va a escuchar lo que dice el VAR, el árbitro del partido. Viene caminando hacia la mitad de la cancha. Vamos a ver si reanuda el partido o lo aguantan en cuento. Le protestan de todos lados al señor Matonte. A ver si me ayuda a ustedes. Por favor, en Estudio Central, espuma. Pita penal. Hay penal para Defensor Sporting, señores. En la última jugada del partido. Última jugada del partido. La vio Matonte en el sistema VAR y define que hay tiro penal. Y amarilla para el pato, Carlos Sánchez. Hay amarilla para Sánchez. Y va a cobrar penal. Ubica la pelota Navarro, penal favorable a Defensor Sporting. El público está de pie en la tribuna principal. Gana Peñarol por 2 a 1. Los dos de Peñarol a eso. Había convertido a Balboa y tiene la oportunidad de empatar Defensor Sporting. Se coloca en el arco que es el guardameta. Tiago Cardoso que el otro día atajó un penal. Se va a adelantar mejor Navarro. Corta distancia Navarro. Se adelanta Navarro para tomar el penal. Algo le dice Matonte Cardoso que se coloca en el lugar donde él indica. Tiene que pisar la línea. Va a colocar la pelota. El pegue a Navarro. Se mueve Cardoso. Va a entrar Navarro. Atención 2 a 1. Peñarol puede empatar Defensor. Navarro con pierna derecha. Se adelanta Navarro. Expectativa. Dramatismo. Va a llegar Navarro para buscar el empate. Entra Navarro. Tiro de derecha. Gol. Gol. Gol del Defensor Sporting. Navarro de tiro penal. Acaba de empatar el partido aquí en el Estadio Francini. Decretó el gol del empate. Están 2 a 2. Ya en las postrimerías del partido cuando transformían casi los 50 minutos. Navarro de penal empata el partido. Yo les dije que no estaba en el estirado el match. Lo puso en el rinconcito contra la derecha el arquero Tiago Cardoso. Se fue todo a la izquierda. La experiencia de Navarro en un momento determinante. Empata en la hora Defensor. Por algo sos el goleador histórico Defensor. Navarro la acarició y la puso al lado del Caño. Empató el partido 2 a 2. ¡Qué es manés! ¡Qué es manés!